¿Cuál es el gran problema que nos enfrentamos a un narcisista? El gran problema es que el narcisista va a continuar. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con una persona difícil? No sabemos qué va a seguir, qué va a seguir, qué va a seguir. Una persona como esta, ¿no es cierto? Ustedes vieron lo que le pasó a Messi. Messi estaba en plena negociación con el Barcelona cuando este fue y dijo, y bueno, si no hay plata para Messi, que se vaya. Esto es típico de este tipo de gente. Entonces, cuando vos estás en un problema, ellos no ven el problema. Ellos no ven cómo solucionar el problema. Lo único que les interesa a ellos es ellos. Todo el mundo ha visto el video que pasa esta chica por detrás en la casa de ella. Ustedes no sé si han visto que Shakira se empieza a enojar porque hay una mermelada que a Piqué no le gusta y ella se da cuenta que alguien estaba comiendo esa mermelada y nadie había ido a la casa. Los chicos no han venido, ¿no? ¿Cómo puede ser que si no te gusta esa mermelada, cómo? Y eso es lo que queremos ver, cómo trabajar con esta gente porque no es normal. Y todo nos ha pasado que no hemos sentido manipulados. Veamos lo que es el narcisista. Si estamos hablando tanto de narcisista, fíjense, narcisista o ser narciso es lo relativo a algo narcisismo. Según el mito griego, era un hermoso joven lleno de orgullo. Fíjense eso, orgullo, vanidad, insensibilidad, que despreciaba a todas las doncellas. Fíjense ahí, cómo empezás a ver cómo, si bien vamos ahora a demostrar, vamos a hablar una por una, las siete características más conocidas de esta gente, cuáles son, para que ustedes, cuando estén en una negociación, cuando estén trabajando, ustedes pueden diferenciar, pueden ver eso. Es muy importante que estudiemos esto, que empecemos a entenderlo. ¿Por qué? Porque cada vez más hay este tipo de personas, este tipo de personas que se creen que todo depende de ellos, que ellos van a dar todo, que son ellos todo. No hay nada más en la vida que ellos. Tienen un excesivo sentido de admiración por ellos mismos. Y hay un 3% en el mundo del narcisismo y está creciendo, está creciendo a medida que más chicos lo único que hacen es estar en el teléfono. Esto lo estamos viendo. Más adolescentes están viendo que todo y únicamente ellos. Antes, cuando vos tenías 3, 4, 5 años, sí, todo andaba alrededor tuyo y estaba bien, porque estabas desarrollándote. Después, en la adolescencia vos entendías que eso, pero también veías a tus amigos. Entonces, no querías a tus padres, pero también querías a tus amigos. Pero cuando uno hacía más grande y empezaba a trabajar, uno sabía que tenés que respetar a tu jefe, tenés que respetar a tu colega, sos parte de algo, y ese es uno de los grandes problemas. Que tenemos que ver. Y por eso, hemos preparado acá el Instituto de Negociación para todos ustedes. Y por favor, suscríbanse al canal, ayúdennos a que la gente sepa de esto. Porque o vos, o yo, o tu hermano, o tu hermana, va a trabajar con un narcisista. Y es muy duro. Yo les voy a contar mi caso. Les voy a contar por qué lo conozco, cómo empecé a aprender de esto. Porque yo estudié muchísimo negociación. Y yo no entendía, o creía que entendía, mejor dicho, el tema de las emociones. Pero me di cuenta cuando estuve durante mi divorcio, cuando estuve trabajando en una persona narcisista, cuando empezás a descubrir lo que realmente te lleva. Yo te puedo asegurar que entiendo exactamente lo que le está pasando a esta pobre Shakira. Y no tengo palabra para disculparme de que haya hombres tan tóxicos. Hombres que lo único que les interesa es la bragueta de ellos. Me da asco, me da asco, sinceramente. Que por la bragueta de él haya destruido una familia, haya destruido una persona que dio todo. Que se muda a España. Si vos me decís que Piqué se mudó a Colombia a llevar caja de disco, bueno, vos decís, Shakira, entendé, el tipo dio todo por vos. Pero no, ella deja 10 años, 10 años casi su carrera. Y sigue todo eso. Entonces, se merece el respeto de todos. Y que vuelva. Y cuando vuelve el número uno, se merece el respeto. Y trabajar con, yo creo que está muy bien asesorada, porque trabajar con un narcisista, con gente así. Es más, ustedes han visto que la madre ha salido a hablar. La madre, oh, si quiere guerra, vamos a tener guerra. Bárbaro. Estamos todos listos para la guerra que quieran tener los Piqué. Porque vamos a ir todos en guerra. Está re loca si ella se cree que después de haber hecho que su hijo sea la vergüenza más grande de un machismo, y sea tóxico, y que todos tengamos que aguantarnos como hombres, aguantarnos un tóxico así. Si ella se cree que vamos en guerra, vamos a ir todos en guerra. Porque nadie se va a quedar callado. Por lo menos, yo digo una cosa. Si ella es una doctora tan reconocida, ¿por qué no le dice al hijo que se disculpe? Públicamente. Por ejemplo, veamos acá, en Estados Unidos, el exgobernador de Nueva York, lo agarraron con unas chicas, unas prostitutas, que lo que hizo, públicamente, se presentó, pidió disculpas, presentó la renuncia, y dijo, voy a tratar de solucionar el problema con mi familia. Y ya está, y ya está. ¿Qué ibas a hacer? O sea, Piqué y la madre Piqué nos están enseñando a todos nosotros que la familia no es lo más importante en la vida. ¿Eso es lo que nos está enseñando esa doctora? Que la familia no, que bueno, que hay que hacer guerra. Que a mi hijito, a mi hijito lo ofendieron. ¿Por qué? Hoy, pobrecito, le dijeron, oh, le dijeron que es lo peor. Oh, qué bárbaro, que es un novato. Anda a hacerle juicio. Ay, señora, sí, se ofendió. Dice, anda con esa que es igualita que tú. Oh, eso le va a hacer juicio. Le va a hacer juicio. Anda, claramente no suena buena. O sea, cambió un Ferrari por un Twingo. Le va a hacer juicio por eso. Vamos. Cuando todos, todos sabemos que cuando una persona es tóxica, la única forma de combatir y de negociar con una persona tóxica y lidiar con una persona tóxica es esta. La vamos a ver ahora. Porque no, no, es increíble que se crean ahora que van a comandar a todo el mundo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Antonella, la esposa de Messi, le dijo que era una muy buena canción. Varias personas del Barcelona la han subido y lo han comentado. Y él sigue con esa idea de cosas. Ahora, ahora se quiere traer esa liga, la quiere traer acá a Sudamérica. Por Dios, por Dios, déjala en Europa, déjala ahí, viste. No necesitamos ese machismo tóxico acá. Ya lo tuvimos a Trump. No hace falta tanta estupidez. Bueno, estas cinco. La primera es el narcisista comunal. Es una persona que, que una persona muy buena, por ejemplo, el mejor ejemplo es el del perro. Por ejemplo, que una persona que ayuda, que cuida perros, que va a las fundaciones. Obvio, es esa gente que colecta dinero, que hace esto, que hace todo para la iglesia, que hace todo para la comunidad. Pero cuando vos lo ves en la familia, son muy tóxicos. Con ellos mismos, con su familia, es gente muy tóxica. Por ejemplo, que Manuel, yo lo veo de Manuel. ¡Ay, qué buen tipo, Manuel! ¡Ay, qué buen tipo! Pero la familia de Manuel está sufriendo. Porque son abusivos internos. Son abusivos en su familia. Obviamente, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando con este caso. Narcisismo grandioso. Mira mi auto, mira esto nuevo, mira esto, mira mi... Tomen todo el oxígeno del ambiente. Ustedes vieron a esos tipos. Esa es la idea. La idea de que podamos analizar, podemos ver grandioso, no comunal, o el benigno. Es la parte superficial. Que solo le importa el auto, solo le importa esto. Podemos decir que es el adolescente, el inmaduro. Y algo que lo he puesto en mi libro, si alguien te ataca cuando estás en una negociación, no ataques. Pero tenemos que tener cuidado que en una negociación con un narcisista, está bien, no ataques. Pero tener cuidado de que no creas que te estás rindiendo. Vos podés no atacar, ignorar, pero tenemos que tener cuidado de que un narcisista, si él descubre que vos tenés miedo, eso es peor. Entonces, acá les muestro en mi libro Nunca te vas a negociar, en la página 7. Y les recomiendo que para toda negociación que tengan con una persona así, no se olviden de seguir un proceso. El proceso les va a dar resultado. No seguir un proceso, lo único que hacen es fijarse y empezar a pensar en el resultado y los abruma, te aplaca. Los mejores consejos para toda persona que tiene que negociar con un espécimen de este tipo es seguir el proceso, ser perseverante, ser constante, trabajar y no dejarte influenciar y estar muy unido con tu abogado, con tu familia, porque esta persona se va a meter cuando tenés que comprender al otro, cuando tenés que ver cuáles son los puntos, cuál es la necesidad del problema. Ellos, muchas veces, muchos de los consejos que damos cuando negocian con un narcisista que él se sienta que está ganando. Así de triste es, porque si lo querés sacar de encima, muchas veces la mejor forma es que él se sienta. Por eso, este Empate y Historia de Persósito está acá en el canal nuestro. Hay varios, varios videos. Hay más de 1.700 videos. Por favor, suscríbanse al canal y ayúdenos a compartir, a compartir que la gente aprenda, porque muchas veces creemos que tenemos que cambiar de trabajo, creemos que tenemos que cambiar de esto y lo más importante es, primero, saber cómo negociar para obtener un mejor salario, para obtener un mejor esto, para obtener lo que realmente tenemos pasión. Para el que no me conoce, mi nombre es Pablo Linzuan, experto en negociación, tengo el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, soy el autor del libro Nunca temas negociar, acá hay varias de las empresas y lugares donde estamos trabajando y sigamos, veamos el punto 4, el punto 4 es el narcisista encubierto, siente que el mundo no lo entiende. ¿Ustedes vieron a esa persona que dice, si ellos me escuchan, si ellos verán lo grandioso que soy? Y lo dicen en serio, ¿no? Entonces, uno dice, pero bueno, tuviste la oportunidad, tuviste esto, tuviste el otro y no caminó, ¿por qué? Entonces, es interesante ver, acuérdense, vamos a ver si tendrías que lidiar con un narcisista, ¿cuál sería ese con el que vos trabajarías? ¿Cuál es el menos tóxico que te parece? Y después vamos a estar viendo las siete características de un narcisista. ¿Para qué? Para poder identificar cuando nos estamos enfrentando con ellos. Y ojo, gente, déjeme que le diga algo. Muchas veces, vos y yo también actuamos en forma narcisista. Eso es la verdad. Muchas veces cometemos errores y actuamos en forma narcisista. Aprendamos eso y evitemos hacerlo. Ninguno de los que está acá está absento de actuar como un narcisista. Entonces, aprendamos eso, porque si podemos entender que estamos haciendo daño, si podemos entender que eso está perjudicando la salud mental de otra persona, las ganas de vivir, las ganas de hacer algo, las ganas de seguir. Está afectando, como ustedes la escucharon a ella, que dice, la mujer no llora, la mujer factura. A mí me gustaría preguntarle a la madre de Piqué, después, esta mujer, Shakira, estuvo diez años con tu hijo y eso es una de las conclusiones de la mujer, esa es la forma que vos criaste a tu hijo, porque me da lástima Piqué, o sea, eso, todos podemos, todos tenemos y por eso tenemos que ver, a alguno de ustedes le está faltando empatía, bueno, lo veamos, hemos puesto muchos videos acá, para aprender, estamos para eso, estamos para eso y para ver, para ver, no solo entender compasión, sino comprensión, simpatía, empatía, hay un montón de cosas que estamos en el negocio de aprender de esto para ser mejores personas, si nosotros aprendemos para ser mejores personas, hay un solo resultado, se los garantizo, ese resultado es que van a tener mejores relaciones, teniendo mejores relaciones, van a ser más felices, no es eso lo que buscamos, no es eso lo que estamos buscando cada uno de nosotros, ser más felices, entonces tenemos que buscar, tenemos que empujar para esa felicidad y esa felicidad se logra única y exclusivamente con una buena relación, lo podemos ver con el momento que está pasando, que está viviendo, Piqué, porque destruyó relaciones, no solo destruyó la relación, por la bragueta de él, no solo destruyó la relación con su mujer, te puedo asegurar que hay varias cosas que va a tener que trabajar con sus hijos y con toda la familia, la familia de no se hace eso, repito, este machismo tóxico, es momento, estamos en el 2023, es el momento en que todos unidos digamos, bueno, vaya está, antes, bueno, antes se aguantaba a un CEO que gritaba, ahora, ¿quién te lo aguanta ese? Dígame, ¿quién te aguanta a un CEO que trata mal a la gente de recursos humanos? ¿Quién te aguanta a un CEO, a un CFO que trata mal? ¿Quién te lo aguanta? Ya no es como antes y tampoco lo va a hacer este tipo de gente, insisto, si yo tuviese que asesorar a los Piqué, digo, Piqué, sea mismo, agarra el micrófono y pedí disculpas, pedí disculpas, porque no solo has ofendido a todas las mujeres, sino a que has ofendido a todos los hombres, que tratamos de hacer las cosas bien, porque todos somos imperfectos, pero por lo menos no caminamos diciendo y haciendo o no el coqui coqui, yo no entiendo, ¿ustedes lo vieron manejando ese auto? ¿Para qué? ¿Para darle más fama a la canción? ¿Para decirle que no le importa? No, ese está. Entonces, veamos estas características, ¿por qué estamos definiendo una personalidad así? Sin saber mucho los detalles, sin hablar en privado, yo creo que es claro que la falta de empatía ya la ha demostrado, la ha demostrado en todas las cosas que ha hablado, uno de los mejores, uno de los mejores jugadores que tuvo el Barcelona al momento en que tuvo una negociación que no fue justa para Messi. Usted dígame, si estamos en una negociación, yo estoy con Tomás, yo estoy con Gustavo, estamos negociando con Gustavo, y Gustavo no me dice en ningún momento que él no tiene el dinero para pagarme, pero le avanza la negociación, me dice anda, anda, jugá, vení, 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 anda, ganá la copa, ganá la copa, ganá la copa, seguí, no, 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 sí, 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 estamos trabajando en eso, no, pero, y Messi le dice, pero, pero, ¿cómo es el tema? ¿ustedes van a poder? No, 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 estamos, estamos, y él sigue, y ellos siguen, ¿qué es lo que estás haciendo? De mala fe, lo que estás haciendo es tratando de que él no abra una alternativa de negociación, vos quedate tranquilo, lo vamos a lograr, eso fue lo que se le dijo, y eso fue lo que se dijo públicamente, y se decía públicamente, los medios estaban encima del Barcelona, que es lo único que quería el Barcelona, cuando ya se dio cuenta de que no podían pagar, de que ya los bancos, todos decían, no, ustedes están, ustedes están re locos, ustedes deben muchísimo dinero, ¿quién maneja las finanzas? ¿Qué es lo que ellos querían? Que uno, viste, sindicalista como este, vaya y diga, no, bueno, si no tenemos dinero, que se vaya, eso fue, eso fue nuestro gran amigo, y está mal, está mal, porque la falta de empatía de una persona que estaba públicamente negociando, y que se merecía negociar, porque es el número uno del mundo, y lo volvió a demostrar, y lo más triste de todo, que después que, que él se va, a los meses, también se va Piqué, ¿por qué? Y porque yo no tenía un buen jugador que mantenga la pelota arriba, él tuvo que empezar a jugar, ¿y qué hizo Javier? El director, y se lo sacó de encima, si no sabe, este, tenía, tenía la suerte de esto, entonces, empatía, escúchenme, no se olviden de esa palabra, la practiquemos, la usemos, esto, es para tener empatía, busquemos comprender, comprender, empatía, esto te enseña empatía, esto te da, te ayuda, a entrar en eso, empatía, planear lo que le quiere a la otra persona, y cerrar, esto, son todos los procesos de una venta, de una persuasión, o de una negociación, es el mismo, tenemos que seguir un proceso, comprender, planear y cerrar, así de fácil, comprendan siempre primero, antes de poner a hablar, antes de poner a discutir, y eso, comprendan a la contraparte, comprendan, hagan preguntas empáticas, ¿por qué? Porque estratégicamente, la contraparte les va a hablar, les va a ayudar, les va a hacer entender, todo el mundo, empieza a comprender, cuando se siente comprendido, por favor, anoten eso, todo el mundo, empieza a comprender, cuando se siente comprendido, ahí es cuando la apertura pasa, el libro nuestro, está acá, está en Amazon, búsquenlo en Amazon, está, pueden comprar el libro, o pueden comprar el audio, si compran el libro, o el audio, escríbanme, vayan acá, les pido esto, entren acá, ¿no? y acá dice, escribí tu opinión, escríbenme mi opinión, después que escriban la opinión, les pido, por favor, mándenme un texto, este teléfono, es mi teléfono, mándenme un texto, un WhatsApp, que me gustaría, contarles, varios secretos del libro, y cómo lo pueden usar, y escuchar, qué tipo, de negociación haces, y cómo esto te va a ayudar, estamos comprometidos, que todo, Latinoamérica, todos los hispanos, tengan un lugar, donde puedan, adquirir, estas habilidades, de negociar, de vender, de influir, influenciar, mejor, con todos estos videos, con toda información, muy, muy buena, información, de ahora, de que, hay uno de los comentarios, ahí estaba leyendo, y dice, qué bárbaro esto, este libro acaba de salir, exactamente, todos los nuevos libros, todo esto que sale, estamos sacándolo, continuamente, libros que ni siquiera, se han traducido, al español, y lo van a tener acá, bárbaro, entonces, el punto número dos, la tendencia, esa tendencia, al enojo, lo ves, lo estudias, no tienen un buen dominio, de sus emociones, y qué es lo que, en esto, cuidado en esto, porque, cuál es un punto, estratégico de ellos, ellos van a actuar, para que vos pierdas, tus emociones, te los digo, por experiencia, van a actuar, para que vos pierdas, para que vos quedes esto, y te va a poner mal, porque, tu trabajo es, bueno, cerremos la negociación, avancemos, sigamos, hagamos esto, lo otro, él no, a él no le interesa eso, el narcisista no le interesa, el narcisista va a seguir trabajando, el narcisista, antes de que cerremos, él quiere verte mal, el objetivo de él, no es que cerremos, el objetivo de él, es sentir que el otro se siente mal, y por eso tenemos que aprender, por eso tenemos que aprender, cuando, si yo estoy, sobreactuando, y estoy haciendo que alguien se sienta mal, es decir, che, para, a lo mejor, a lo mejor me excedí, ¿cómo te sientes? Porque hay gente que puede tomar las cosas, que son distintas las que estamos nosotros, a lo mejor, son una persona que, que se siente, mucho más influenciada, si alguien hace un comentario malo de vos, como hay otra gente que, no le patina, y dice, no, bueno, qué sé yo, sí, no, bueno, tenés razón, sí, a lo mejor soy, pero bueno, tenemos que ver eso, tenemos que analizar, y trabajar, y si nos damos cuenta, que una persona está actuando así, ver, de corregirnos, o por lo menos hacerle entender a la otra persona, que no está bien, no está bien que hemos actuado así, podemos decir disculpas, hay algo que podemos hacer, y si no, sigamos, y encarar qué, encarar el problema, a buscar la solución, no encarar el problema, tener más problemas, y a ver cómo lo puede herir, la superficialidad, la apariencia, son partes, yo creo que, la superficialidad, la arrogancia, que mostró, mostrando de que, ella, comenta, cambiaste un roles por un Casio, y empieza a decir, que, que ha conseguido, que ha conseguido un contrato con Casio, conseguí un contrato con Casio, ahora Casio va a ser sponsor, es mentira, Casio sacó una carta, el tema está en que, todavía sigue esa arrogancia, entonces tenemos que ver, tenemos que aprender, cómo esa arrogancia, no, o no está bien, y acá lo dice, yo soy el mejor, o no, soy el mejor, o la quinta característica, el derecho, ustedes vieron, cuando alguien dice, no, yo tengo derecho, se merecen un trato especial, se merecen esto, se merecen lo otro, no les suena, como cuando, él, le contesta abiertamente, en Instagram, y le dice, pero me ha faltado el respeto a mi persona, como diciendo, yo tengo derecho a que alguien me respete, y tenemos un montón de gente acá, que nos ha escrito, y dice, cómo puede ser, cómo puede ser que él pide respeto, después de todo esto, wow, no es cierto, este, y eso es lo interesante, eso es lo interesante de que, hoy en día empecemos a aprender, cuáles son estos puntos, y por qué, cuáles son estas características de esta gente, y cómo las podemos ver, cómo podemos, cómo podemos, luchar por esto, para, para nosotros mejorar, porque no nos olvidemos, que muchos de nosotros, hay momentos en que actuamos, en forma, narcisista, y lo único, que hacemos hoy en día, reconocer, entender eso en nosotros, nos ayuda a crecer, porque, ¿quién de ustedes, en el chat, díganme en el chat, ¿quién de ustedes, no cree, que sería bárbaro, para los hijos de Pique, que él madure, que él madure, y que, y que trate de, de poner un esfuerzo, de, de, de pedir disculpas, a todos nosotros, a toda la sociedad, porque él es, y se jacta, y lo hizo siempre, él es una persona pública, sería una gran ayuda, ¿o no? Sería una buena idea, para todos, que explique, no que nos muestre, más derechos, todos los derechos, que él tiene, si hiciste, quiere mostrar esos derechos, y yo, yo te pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿no hay momento, en que mostramos demasiado, nos inclinamos, nos inclinamos nosotros, demasiado, por, por saber nuestros derechos, no podemos estar actuando, en eso, tenemos que tener cuidado, debemos, ¿qué es lo que buscamos, al negociar? ¿Qué es lo que buscamos, acá, este, con mi libro, Nunca temas negociar? ¿Qué es lo, qué es lo más importante, que tenemos que, que saber, que tenemos que hacer? Tenemos que estar trabajando, en una solución, tenemos que ver, que debemos trabajar juntos, debemos trabajar con otras personas, vos, vos suponete que, suponete que, desgraciadamente, él la dejó de, de amar a Shakira, puede pasar, es más, yo creo que pasó, pero entonces, si el problema no es, el problema no, no tendría que ser la infidelidad, el problema tendría que ser, ok, la pasión, el amor, esto, lo otro, lo que se acabó, trabajemos, en una solución juntos, veamos, cómo podemos solucionar eso, negociamos, cuál sería la mejor forma, yo creo, por lo que veo, por lo que escucho, yo creo que, Piqué tenía temor, a negociar con Shakira, y obviamente, lo estamos viendo, por qué, y le está saliendo peor, porque tenía, tenía miedo, no quiso solucionar, te puedo asegurar que, viéndola a Shakira, yo creo que, ella hubiese actuado, en otra forma, mucho más fuerte, ella lo habla, con la monotonia, a lo mejor, ella se auto, convence, ella se pone culpa, en su, en su canción de, bueno, fue la monotonia, ella culpa la monotonia, pero, el otro se ríe, entonces, pensemos, trabajemos, en esto, trabajemos, en cómo solucionar, juntos, pongámonos juntos, con la otra persona, solucionar, esa es la mejor forma, de avanzar, y si, y la otra persona, nos está de, está viendo, como nosotros, somos un poco repelentes, como estamos mal, bueno, tenemos que trabajar en eso, acuérdense, siempre, siempre, comprender primero, comprendamos a la otra persona, el primer punto, en toda negociación, el primer punto, en todo conflicto, es comprender al otro, por favor, olvídense, como en los 70, en los 50, en los 60, que lo que hacíamos, era que el otro, me comprenda, eso no funciona, la gente, se tiene que sentir, comprendida, para empezar a comprender, y tiene que ser, de parte nuestra, si ustedes empiezan esto, les va a ir bien, en todas las negociaciones, en todas las discusiones, pruébenlo hoy mismo, por eso estamos acá, pruébenlo hoy mismo, lo primero que tienen que hacer, es hacerle entender, a la contraparte, o a tu mujer, o a tu marido, o a tu socio, que lo comprendes, que lo comprendes, no, que estás de acuerdo, yo estaba hablando con Willen Uri, y Willen me dice, no, no, hacerle saber, que lo comprendes, no te hace falta, saber que, estás de acuerdo, yo pensaba, muchas veces, que al hacerle, al hacerle entender, que, a Pablo, Pablo, a Martín, que yo te comprendo, yo estoy de acuerdo, no es así, hay una diferencia, piensen eso, y fíjense, pruébenlo, uno se da cuenta, cuando uno lo ve, en práctica, tenemos que hacer, tenemos que hacerle entender, a la otra persona, sexto punto, la grandiosidad, es clave, de esta gente, es clave, que grandiosos son, como lo hacen, es clave, de una persona, y bueno, por eso mismo, que nos sirve tanto, el ejemplo este, y lo explican, lo explique muy bien, pero eso es, eso es algo que, se sienten grandiosos, se ven grandiosos, tienen toda esa fantasía, entonces, cuando vemos con esa gente, tenemos que huirle, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, en cómo, interactuamos, búsqueda, de la admiración, la están buscando, continuamente, están buscando, esa admiración, están buscando, y en esto, los llamo, les hago, una, una aclaración, cuidado, con esa persona, que te halaga a vos, porque a todos nos gusta, dígame, si no te gusta, que te halaguen, que te diga, che Gustavo, qué linda, qué linda camisa que tenés, me gusta, me gusta ese color, mostaza, hay esa interacción, hay esa interacción, tenemos que tener cuidado, entonces, lo mismo viene, por eso estudiamos esto, para poder entender, la psicología, que va, va en dos caminos, y tengo que entender, para qué, para no ser manipulado, eso es lo que estoy buscando, uno de los grandes problemas, de esta gente, cree que, haciendo payasadas, confunde a la gente, y creen, que si ellos se muestran, o muestran, un poco de la vulnerabilidad, se ven débiles, que tienen terror, a la debilidad, por qué se creen, que reacciona, y realmente se da cuenta, y por qué se cree, que, que Shakira, Shakira, muestra más, y ataca más, para demostrar, que mira, para descuidado, que no, te tengo miedo, ni a vos, ni a tu mamá, que le dijo, suegra, ni a claramente, no es cierto, o sea, claramente, o sea, no, les tengo miedo, como lo decíamos, eso, esa búsqueda, de la admiración, que ellos, cuidado, cuando ustedes reciben, o cuando ustedes dan, que no ser mal interpretados, no ser vistos, fundamentalmente acá, siempre tenemos que trabajar, y tenemos que ver, que estamos siendo coherentes, con lo que hacemos, y acá hay otro tema, que quería que veamos, el tema de, cómo son los manipuladores, y vos fíjate, detectan las debilidades ajenas, y vamos a ver, después de esto, vamos a ver, la necesidad, de defenderte, cuáles son esas necesidades, de defenderte, qué podemos, qué podemos hacer, con estas manipulaciones, pero fundamentalmente, cuando esta, cuando esta, cuando esta gente, detecta esa debilidad, no, la van a explotar, la van a seguir, van a seguir trabajando, nos fijemos en eso, nos fijemos, veamos, y cuando alguien está explotando, la debilidad tuya, cubrite, para ellos, el fin, justifica los medios, el fin, justifica los medios, es algo triste, la manipulación, les hace sentir poderosos, es exactamente, lo que hemos venido hablando, y bueno, y tenemos que, tenemos que pelear, en contra, tenemos que darnos cuenta, tenemos que negociar, tenemos que, tratar de que no, nos pase eso, personas con rasgo, cercano al egocentrismo, estamos hablando totalmente, por eso es la importancia, lo vemos al egocentrismo, vemos que, que está todo en base a eso, la empatía, es muy importante, tenemos que trabajar con empatía, para poder comprender, comprender a la persona, y egoístamente les digo, utilicen empatía, y van a poder comprender, mejor a la persona, porque la persona se va a abrir, y no van a, no nos hace falta, llegar a este nivel de conflicto, en el que están, Shakira y Piqué, tienen un conflicto, lo han ido elevando, y ahora es, imagínense, cuántos otros, actores, cantantes, sumamente conocidos, y mucho más conocidos, que Shakira, o que Piqué hay, muchísimos más, pero, cuál fue lo inteligente, el que cometió el error, pidió disculpas, acomodó, ordenó, ordenó la casa, ordenó esto, y eso nos va a servir, nos va a servir aprender, aprender justamente, para no cometer, este tipo de errores, y bueno, déjenme que les muestre esto, necesidad, necesitas defenderte, de estas, cuatro formas, cuatro formas de tratar con un narcisista, explica tu molestia, explica de dónde viene tu frustración, esto es muy fuerte, y nos va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque la claridad, te da, poder, la persona que sea más clara, va a tener más poder, y mientras más claro seas, este, tranquilamente, ¿quién sería, quién sería la víctima hoy en día, si Piqué le hubiese explicado su frustración, su frustración, porque se viaja mucho, porque esto, porque lo otro, por la monotonía, por lo que sea, ¿no? Pero, este, debe haber algún factor, ¿cuál fue el factor? Factor económico, este, la dependencia financiera, no sé, no sé, pero creo que no se justifica, entonces la claridad, de nuevo, la claridad acá, entendamos que comprender, en toda discusión, es lo más importante, no en discusión, en una venta, yo comprendo, cómo se siente el otro, ¿qué tengo que comprender? la necesidad del problema, ¿qué problema tiene? El problema que él tiene, pero también que él quiere solucionar, no me basta pensar que tiene el problema, lo que yo tengo que entender es, ¿por qué tiene ese problema? y cómo lo quiero, ¿no? de ahí voy a plantear, y de ahí voy a cerrar, punto número uno, veamos la parte dos, investiga su comportamiento, investiguemos, entendamos, investigamos qué es lo que está, qué es lo que está pasando, esa llama, qué es lo que está, es justamente lo que estamos hablando, si yo investigo, si yo, si yo trato de entenderlo más a la otra persona, me va a ayudar a ser exitoso, en este, en este proceso, mantener una actitud positiva, yo creo que parece, ambos la están teniendo positiva, Piqué también tiene una actitud positiva, pero bueno, sabemos que está mintiendo, o por lo menos se escucha y está mintiendo, pero, este, va a ayudar, y para ambos, va a ayudar, ¿no? yo creo que, este, yo le deseo nada, no le deseo ningún mal a Piqué, lo único que le pido es que, primero que no sea tan tóxico, y que no, no demuestre ese, ese, ese tóxico que, a lo mejor es de los 40, de los 30, donde, por ejemplo, acá en Pittsburgh, hay un, uno de los lugares más, el Duquesne Club, uno de los lugares más conocidos, más exclusivos, donde, era un, era un club de hombres únicamente, la mujer no, no podía entrar, y, y el club este, club, este, es privado, para hacerte socio, para que entiendes, para hacerte socio, tenés que pagar, eh, 45 mil dólares, para hacerte socio, y después tenés que pagar todos los meses, o sea, únicamente para hacerte socio, y cuando vos entras, tenés todo un, tenés todo un sector, ¿no?, del club, a la derecha, donde, era toda la, todos los lugares donde venían las mujeres, y esperaban, a los hombres, dígame si eso no es estúpido, dígame si eso no, 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 hoy en día, obviamente que no está más, Duquesne Club, se llama, Duquesne Club, hoy en día no está más, pero ese machismo tiene que terminar, y somos todos nosotros responsables de que, de que, de que ataquemos eso, de que eso no, no, no esté bien, y está, o no, entonces, veamos, está acá, determinar el tipo, de narcisista, en 10, 15 minutos, estudiar, por eso le mostrábamos, por eso discutíamos, el tema, de, de cuál es, de cuáles son las distintas clases, por eso le mostramos, cuáles son esas cinco clases, para que vean, para que entiendan, para que tomen conciencia de eso, por eso mostramos, cuáles son las características, de un narcisista, ¿no? Y cómo, y cómo tenemos que interpretar, cómo tenemos que verlo, y eso es una de las cosas, ¿no? Cuando, cuando vos sabes que en el 2010, cuando Shakira fue a cantar, a la Copa del Mundo, según lo que dice, ahí se conocieron, y ahí se enamoraron, y todos saben que estaba muy enamorada, esas canciones sobre él, y todo eso, pero, el defraude de esta, de esta pobre persona, y les digo, el tema este, yo les comentaba, les iba a contar, de mi experiencia, del divorcio, fue durísimo, y yo les decía, una de las cosas más, más fuertes, fue, darme cuenta, de un montón de cosas, una de las cosas, más interesantes, es que, nosotros muchas veces, hablamos, y discutimos, sobre las emociones, y no nos damos cuenta, de realmente, cómo son las emociones, y si nos ponemos ahora a pensar, en la emoción, que debe estar viviendo, Shakira, que realmente, cuando lo pienso en eso, me da, me pone mal, me pone triste, porque tiene dos hijos, dos hijos, los saca de España, los lleva a Estados Unidos, o los lleva a Colombia, viste, todo esto por, por, bueno, un error, seguramente, los dos han tenido errores, este, pero, ¿cómo debemos aprender, nosotros, de que, no hay nada más importante, en nuestra vida, que proteger, las relaciones, proteger, cada una de las relaciones, que tenemos, porque eso, es lo único, que nos va a hacer feliz, el no manejar, bien las relaciones nuestras, el no trabajar en eso, el no identificar, cuando el otro es narcisista, o cuando yo estoy siendo narcisista, o estoy teniendo características, narcisistas, el problema, cuando yo estuve, durante, durante mi divorcio, era, era una cosa que, que, que estaba, llegué a un punto, en que, ustedes han visto, las fotos mías, han visto los videos míos, siempre me río, siempre sonrío, es algo de mi padre, es algo, es algo genético, y yo tengo una, tengo una persona, sumamente tóxica, que, que estuvo atacándome, de que mi sonrisa, estaba mal, y llegó a tener a un coach, ni siquiera, un terapeuta, o nada, un coach, que decía, eso, no, no, tenés, tenés que venir a, Pablo, tenés que venir a una sesión nuestra, yo decía, pero, estoy ocupado, tengo un montón de cosas, para qué, este, qué es lo que quieren, que la sonrisa mía, imagínense, y, y a esto, tengo que públicamente, agradecerle a mi hermana, mi hermana psiquiatra, que la contacte, está en Buenos Aires, la contacte, le digo, mira, estoy, estoy triste, porque, mi señora, en ese momento, me comenta, que hay un problema, cuando te reís mucho, dice, ¿de dónde sacan eso? No sé, yo no soy psiquiatra, o psicólogo, qué sé yo, no sé, le digo, mira, me comenta, le digo, pero para, para Pablo, entonces empezó, ella empezó, ella, y gracias a mi mamá, ella empezó a, me mandó no sé cuántos artículos, me mandó artículos todos, donde, el reír, el estar feliz, el ser una persona positiva, es lo, lo contrario, entonces, el narcisista, va a tratar de, primero, sacarte la familia, no hubo, ningún evento, en los cuales, mis chicos, pudieron ir, siempre tenían algo, siempre, nos reuníamos, venían mis primos de Canadá, venían mis primos, y siempre, siempre, tenían algo, yo tenía una tía, que me decía, bueno Pablo, bueno, bueno, yo digo, pero tía, yo quiero que ustedes los conozcan, yo quiero, hasta que yo, me divorcié, fue cuando mis hijos, empezaron a conocer, no ser, mis hijos, no, pudieron ver, ir una sola vez a Argentina, y después, de mi divorcié, no pudimos ir, no pudimos ir, por, cuatro años, y luego, te das cuenta, esa persona, narcisista, y que, utilizan cualquier elemento, para separarte de la familia, para separarte de eso, para aislarte, y para hacerte la cabeza, hacerte la cabeza, de que, imagínate, si vos te pones los zapatos, de Shakira, Shakira, creo que voy a estar pensando, viajé mucho, hice mucho, la monotonía, lo dice, te fui yo, cuando estaba en un momento peor, vos me mostraste tu mejor, sos tan campeón, pero no me mostraste, pero te das cuenta, en la expresión que ella hace, el sufrimiento que uno tiene, cuando uno vive eso, cuando vive que, la otra persona, te está atacando libremente, y te ataca por una, en el caso mío, por una necesidad financiera, no había ninguna otra necesidad, ella no me necesitaba a mí, para nada más, que no sea financiero, entonces, te das cuenta, cómo, y se agarran, y claro, mi hermana me ayuda muchísimo, y hablo con mi hermano, y me dice, mi hermano, haz el cheque, haz el cheque, o sea, qué es lo que era, yo decía, hoy, imagínate, yo he construido todo esto, tengo tal cosa, tengo que, tengo que comprarle, ¿qué? la mitad de mi propia empresa, tengo que comprarle, la mitad de, ¿entendés? cuando, nunca, pero, nunca trabajo, aquí en Estados Unidos, tenés un W2, un W2, es cuando trabajas, tenés W2, nunca trabajo, nunca trabajo, hizo unas cosas, del gimnasio, todo, no, no hablo para nada mal, pero, pero digo que, viste que, vos sabías que yo me tenía que comprar, a mí mismo, la mitad, entonces, mi hermano me dice, no, eso no es normal, que te estén atacando, de que te estás riendo de más, y fue una gran liberación para mí, y yo la veo a Shakira, que tiene los cojones, que yo no tuve, de agarrar y hablarlo, de agarrar y poder hablar, y poder superarlo, porque es muy duro, se me, hablaba con Carlos hoy, con Tomás, con Rodrigo, se me cruzaron un montón, un montón de otras ideas, por esa presión psicológica, esa presión de no creerte, esa presión de esto, lo otro, y tener clientes, tener esto, tener lo otro, tener propiedades, tener, tener un montón de cosas, financieramente, económicamente, todo, pero, sos miserable, tenés todo, pero, la demás, mi vida era, tomé un año sabático, un año totalmente sabático, no hice absolutamente nada, lo único que quería es estar con mis hijos, y me costaba, cuando estaba con mis hijos, estaba bien, pero cuando estaba así, mis hijos, me costaba, hay un parque, cerca de, de acá de casa, que yo no voy nunca más a ese parque, porque no podía ir al gimnasio, no podía ir al gimnasio, la cabeza, la cabeza, la cabeza andaba, andaba, no podía ir al gimnasio, no podía ir a esto, no podía ir a esto, yo sentía, bueno, yo, viste, como, te están atacando continuamente, que arruinaste esto, que no esto es lo otro, entonces, no podía ir al gimnasio, y lo único, soy una persona, que siempre me gustó mucho la actividad, lo único que yo podía hacer es, ir a caminar, a ese parque, y dar vueltas, nunca más, desde el momento, un día agarré y decidí, bueno, ya está, enough is enough, esto ya es suficiente, empiezo, y empecé, empecé de vuelta, empecé, empecé a trabajar, en las cosas mías, empecé a, a figurar, empecé a ir, a ver, al gerente de, no era una persona, Kevin, que era la persona que manejaba todo el real estate, viste, ¿qué haces acá? qué sé yo, qué tal y otro, ¿saben lo primero que él me enseñó? Lo primero cuando aparecía ahí en la, en la empresa, que yo era el dueño, él sabía, y yo firmaba los cheques, todo, me dice, bueno, qué suerte que estás, Pablo, qué sé yo, le digo, sí, sí, me dice, escúchame una cosa, dice, ¿por qué no, por qué no salís? Le digo, ¿qué voy a salir? qué sé yo, le digo, pero no, tenía que salir, le digo, nada, qué sé yo, le digo así, dice, no, dice, ¿sabés qué es Match.com? Match.com, no, no, creo que, Match.com es, es una, una website para conocer, chicas para conocer esto, le digo, qué sé yo, le digo, bueno, qué sé yo, no sé, este, no, no, no lo conozco, no, vení, 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 chico, entonces me muestra él, y no me voy a olvidar nunca, y hacemos la cuenta, él me la hace, ahí la hacemos en la oficina, me la hace todo, y me dice, mira, dice, te doy un consejo, si hay una chica que tiene la remera de los Steelers, ¿no? la remera de los Steelers, no, no le desbola, no, dice, porque esas son todas, pero dice, no, 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 la remera de los Steelers, y me dice, y la que tiene un perro, eso que, eso que le ponen 20 fotos, de perro, no, todavía, nunca entendí por qué, pero bueno, era eso, lo que yo tenía que ir, buscar, ver a los Steelers, y no darle bola, a las chicas que tenían la remera de Steelers, y bueno, y de ahí empecé, eso fue, esa mañana, empecé de nuevo, empecé a decir, bueno, y estaba presente con mis hijos, pero estaba, es de tanta la presión, que una persona, tóxica, te puede dar en tu vida, que, a mí me hubiese gustado, que mis padres me hubiesen preparado, me hubiesen comentado, ese tipo, de persona, y sí o sí, tengo que agradecer a Karen, Karen fue mi psicóloga, tengo que agradecerle, a mi abogada, no es cierto, Effie, Effie, espectacular, y tengo que agradecerle, a la jueza, la jueza mía, la jueza, Catherine, fue una, fue una jueza espectacular, fue una jueza que, desde un primer momento, cuando trataron de atacarme, trataron de decir, ella dice, para, para un minuto, dice, le dice, tu cliente le tiene miedo a ese, a ese, y me mostraba a mí, ¿no? o sea, este cuando vos estás ahí, qué cosa, yo estaba así, qué sé yo, a ese le tiene miedo, a ver, para, para, explícame, explícame, a ese, a él, a ver, vos sos Pablo, sí, le digo, yo sigo, ok, a ese le tiene miedo, a él le tiene miedo, y luego, sí, vamos, me dice, pero vamos, acabas de ver al, al ex jugador de fútbol americano, que estaba acá, antes que yo, había un tipo que me había, no sé, como dos metros cincuenta, enorme, ochocientos mil pounds, ochocientos mil kilos, claro, el tipo, viste, estaba enorme, así, qué sé yo, a él le tiene miedo, a él, y bueno, y ahí dice, no, dice, cincuenta y cincuenta, tráigame, tráigame una razón, por la cual, yo le voy a sacar los hijos a esta persona, y se lo saco, pero hasta que ustedes no me expliquen, por qué le voy a sacar los hijos, a Pablo, Pablo va a tener el cincuenta por ciento, y es más, y le muestra a mi ex mujer, dice, es más, déjame que te diga una cosa, a vos, y la mira a ella, no voy a decir nombre, porque no me interesa, dice, yo no te exigí, que te cases con él, yo no te obligué, a que te cases con él, así que cualquier error, que hayas hecho, que no llegue a mi corte, en mi corte, voy a defender a mis, a los, dos ciudadanos americanos que hay, a Pablo, y a Antonia, que son mis hijos, a Pablo Junior y a Antonia, eso es lo único que va a pasar acá, así que si vos tenés problemas, qué sé yo, y yo te garantizo algo, que por lo que yo estudié acá de tu caso, vos tenés que ir a trabajar, y ser un buen ejemplo para tus hijos, porque las mujeres, hoy en día, necesitamos trabajar, eso fue, el ejemplo, eso fue, estábamos todos ahí en la corte, y eso es, ahí me di cuenta, de que el ser humano, es el ser humano, y que tenemos gente tóxica, de los dos lados, tenemos gente tóxica, el machismo tóxico, tenemos que atacarlo, y tenemos gente tóxica, el feminismo tóxico, que tenemos que atacarlo, ninguno de los dos es bueno, pero los dos, hacen un balance, y también tenemos que aceptar, a los, obviamente, al gay, a la persona gay, que es la tercera, cada uno tiene, que decidir, y estar cómodo, como uno quiera, nadie tiene, la posibilidad, de ir, y comandar, y decir, porque, tenemos que respetarnos, pero cualquiera, persona, que se vaya, a ese punto tóxico, es, es una persona, que tenemos, y yo lo viví, y lo viví, y fue, y fue, y fue extremadamente, extremadamente duro, lo que hablamos hoy, es como antes, no había tanta persuasión, vos fíjate una cosa, vos fíjate el internet, como te ha afectado, porque, 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 vos te imaginas, antes, cuando una persona, como Piqué, hacía eso, ¿quién se enteraba? ¿a cuántos, cuántos años, le llevaba a Shakira, a hacer conocer, la frustración de ella? si, si vos hubieses escuchado, esta canción, de Shakira, ¿quién lo hubiese entendido? Ponele, que no había TikTok, no había Facebook, no había Instagram, ¿quién lo hubiese entendido? Ves, dice, ah, mira, vos sabes que, tengo un amigo colombiano, que la conoce, y que, y que sí, que me hizo leer un artículo, y en ese artículo, una nota que le hicieron, pero, ¿quién va a leer la nota de Shakira? Yo no sé, ¿quién, quién de ustedes lee? Yo lo menos que leo es, este, los artistas, la vida de ellos, ¿a quién le interesa? ¿no? Pero, pero claro, hoy en día, con internet, la casa cambió, entonces, una persona, que comete un error tan grande, y un machismo tan tóxico, tan, tan, desestabilizador para toda la sociedad, porque ataca a la familia, ¿no? Nos está atacando directamente, y estamos como ignorando, tan tóxico, que claro, eso llama la atención, y después hace una, Shakira hace una canción tan buena, que suena, que tiene ritmo, que tiene, está espectacular, o sea, que te llama la atención, que te dice, para, a ver, a ver, a escuchar, es más bárbaro, y vos escuchás, y empezás a aprender, y empezás, oh, mirá vos qué bien, y escuchás, y cómo, y cómo artísticamente, te mete dentro, de su dolor, de su dolor, te mete dentro, una persona que dice, me cambiaste por otra, tiene un dolor, las mujeres no lloran, la mujer no factura, o sea, ella estaba ante la presión, yo me imagino, yo tenía la presión de no poder reírme, sonreír, trataba, porque, porque si me sonreía todo, ay, sí, te estás, te estás riendo, no, no me estoy riendo, no, y no, y es algo normal, mi padre, dice, este, no, 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 pero, ¿entendés que, y las pobres personas no podían llorar? ¿Eso es lo que le enseñó este tipo? Eso es abuso, eso es abuso, y no te lo digo yo, me lo decía mi, mi, este, mi psicóloga, este, que tuve que, tuve que decirle para que paren, eso es abuso, ¿no? Y que una persona no pueda llorar, te imaginás, ves lo serio que es, que una persona no pueda expresar, emociones, es exactamente lo que hace, el narcisista, comanda, maneja, manipula, las emociones tuyas, del otro, de esto, del otro, este, no, eso es sumamente triste, entonces, ahí ves, la influencia que tiene el internet, la influencia que hoy en día, tenemos, y es, la posibilidad que todos nosotros, podamos levantar la mano, y decir, basta, al machismo tóxico, y al feminismo tóxico, tenemos que parar eso, porque eso no le hace bien a nadie, y si ustedes creen que, le hace mal, a tu hijo, que tu madre se defienda, yo te pido, te pido disculpas, estoy, estoy totalmente en desacuerdo, creo que le hace mejor a tu hijo, que sepa, mis hijos me decían siempre, vos siempre trabajas, oh, papá siempre trabaja, oh, papá siempre trabaja, oh, siempre te trabajan, entonces, mi hijo venía, papá, papá, vamos a estar hoy, no, para, para, Pablito, a las cinco, oh, vos siempre trabajas, era, era el speech de ellos, vos siempre trabajas, entonces, yo, bien educado, bien educado, bien entrenado, por la psicología, por todo, nunca hables mal, de tu ex, nunca, entonces, eso te dice, eso todo, nunca hables mal, de tu ex, bárbaro, bárbaro, yo no hablo mal de mi ex, no voy a hablar nunca mal de mi ex, entonces, claro, yo no hablaba mal de mi ex, eso, bueno, yo sabía que mi ex, lo único que le decía a mi hijo, es, vos lo único que sabes, trabaja, vos lo único que sabes, trabaja, vos lo único que trabaja, viste, y bueno, hasta que, gracias a Dios, hablando con mi madre, mi madre me dice, ¿y? ¿decile que sí? Y yo, no, pero mamá, el psicólogo dice que no, pero decirle al psicólogo, plantele al psicólogo que te molesta, pero no, porque dice que no, viste, que no los meta, no, dice, mi vieja, que no tiene, que no es psicóloga, y mi hermana, es psiquiatra, me dice, totalmente, a los chicos, explícale, explícale bien, no te hace falta hablar mal de la madre, pero explícale, exacto, mi amor, tu padre trabaja, gracias a que tu padre trabaja, vos tenés casa, vos tenés techo, vos tenés comida, tu madre tiene auto, tu madre tiene casa, y tu madre no tiene que trabajar, porque tu padre le paga, por eso es que yo trabajo, sino, decirle a tu madre que trabaje, y yo me quedo con ustedes, ¿qué te parece? Oh, ok, ok, imagínate, los chicos tienen 6 y 4, ok, es verdad, es verdad, tiene sentido, y fueron y se lo dijeron a la madre, en dos semanas, nunca más, me dijeron, no padre, al contrario, mis hijos ahora, respetan, y admiren que yo trabajo, o no, entonces, cuando esa gente dice, oh no, que se aquila, que se pasó, estás loco, estás loco, ¿qué le querés enseñar, a esos chicos? ¿le querés enseñar que, tener una bragueta suelta, es lo que hace falta? Que el bragueta suelta, se va a llevar todo, qué sé yo, y todos vamos a decir, oh mi amor, oh Piqué, por favor, a Messi le hacen así, no a Piqué, a Messi le hacen señor, no a Piqué, a Piqué le dicen, cabeza andá, tómatela, Javier que hizo, Javier el nuevo coach, asumió él, y le dijo, Piqué al banco, Javier jugó con Piqué, Piqué al banco, y nunca lo dejó subir, Piqué estaba desesperado, y se lo sacaron de encima, lo sacaron, porque, y bueno, por lo mismo, entonces tenemos que, lo digo por experiencia propia, por experiencia propia, no nos hace falta, no nos hace falta mentir a los hijos, los hijos saben, y otro, un psicólogo muy bueno acá me dijo, mira, dice, que tus hijos te vean bien, ellos van a estar bien, pero si tus hijos te ven mal, ellos se ponen mal, si ellos se ponen mal, vos te pones mal, si vos te pones peor, ellos se ponen peor, y así sigue, entonces, cuando estés con ellos, estate bien, mostrale esto, mostrale lo otro, mostrale disciplina, pero no, no caigas, en la víctima, en el pobrecito, en esto, en que esto, que lo otro, que lo otro, ahí es donde no tenés que, que tu mamá, que esto, ahí es donde no tenés que estar, bueno gente, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos, Roy, gusto verte, Leandro, fuerte abrazo, Chau,